Hola, les habla de Anilipadía. En el hermoso día de hoy tengo que decirles dos cosas. Número uno, recuerda que cada mañana darle gracias a Dios por otro día, porque si no fuera por Dios no abriría los ojos. Y número dos, recuerda que en el diario vivir pongas a Dios por encima de tus planes. Me voy a explicar. Cada cosa que subas en tu mente, tú pídele al Señor oración, discernimiento, sabiduría para que se haga su voluntad por encima de lo que tú quieres. ¿Por qué digo esto? Porque lo que tú decretas y declaras con fe se te dará. Por ejemplo, bendito, amado, misericordioso Dios, Jehová. Te pido y te suplico, Señor, que intervengas, Jehová, en un encuentro personal en la vida de nuestro Hijo Jehová, para que así ellos sean moldeados bajo tu carácter y semejanza y sean guiados siempre de tu mano y donde los protejas con tu escudo protector, porque a pesar de las adversidades y de las cosas que puedan perturbar tus planes, tu voluntad va por encima de todo. Y en el nombre de Jesús. Amén. Declara y decreta tu familia sana y salva, con Dios todo, sin el nada. Cuídense un montón y que tengan un hermoso día. Bye, bye.